En esta radiografía tenemos algunas historias sumamente aterradoras y queremos empezar con los zombies de sífilis en las calles de Italia. En 1494 Italia no se parecía en nada a lo que conocemos hoy en día. Un enorme brote de sífilis asolaba la ciudad y la enfermedad no era escondida con vergüenza, como sucedería años más tarde sino que se sufría frente a todo el mundo. La enfermedad causaba que la piel en el rostro de las personas se cayera literalmente, así como las extremidades y los genitales. En términos estéticos era prácticamente como vivir en una película de zombies. Las personas morían en el correr de algunos meses con su piel completamente destruida. La primera asesina serial. Aunque no lo creas, el primer registro de alguien que asesinará gente en grandes cantidades fue una mujer en Roma llamada Locusta, precisamente en un periodo pacífico de la ciudad. En el siglo I fue encarcelada por envenenamiento, pero Agrippina le dio el perdón luego de que le ayudara a asesinar al emperador Claudius. Lo mismo sucedió tiempo después con Nerón, quien además le dio un sitio para enseñar sus artes y convertirse en profesora del mal. Sin embargo, no pudo salvarse cuando el emperador Galva le condenó y fue ejecutada públicamente. Chucky realmente existió. La película Chills Play, donde un niño tiene un muñeco con un espíritu maligno dentro, está basada en una historia real. Robert es un muñeco de tamaño real que pertenece al niño Ginoto. Al parecer un sirviente se enojó con la familia y puso un hechizo sobre el muñeco. El niño comenzó a hablar con él y para sorpresa de todos, recibía respuesta. Sin embargo, pocos creen en lo que Gin contaba sobre que el muñeco movió objetos. Luego de su muerte, Robert pasó de mano en mano y ahora está en un museo donde, según cuentan, suceden cosas muy extrañas. La canción que mata personas. En los años 30 se popularizó la canción Gloomy Sunday, pero poco a poco fue tornándose terrorífica cuando se difundió que más de 18 personas se quitaron la vida en Budapest. Hungría siempre tuvo altas tasas de suicidio y la canción era tan popular que no resulta extraño que un suicida la estuviera escuchando. Los alpinistas desaparecidos. En 1959 un grupo de amigos se dirigía a hacer alpinismo y acamparon en Rusia. Poco después desaparecieron y dejaron sus carpas vacías. Cuando los cuerpos se encontraron llevaban poca ropa, tenían heridas internas y el cuerpo teñido de naranja. No había señales de lucha aunque a algunos de ellos les faltaba la lengua y los ojos. Hasta el día de hoy no hay información sobre qué pudo haberle sucedido, aunque existen toda clase de teorías. ¿Cuál fue para ti la más impactante? Locución, Juan Pablo Mata.